Para este capítulo del desafío de bots, los hombres serán los que tendrán que enfrentarse en este bots para defenderse ellos mismos, ya que hoy será un día para ponerle chaleco a uno de los hombres. Este será una prueba de aire, vemos que Kaboom va a tener fuertes complicaciones, se le ve cayendo, pues sabemos que Kaboom es bastante pesado por este tipo de pruebas, cuando estuvo en gama también tuvo una caída bastante aparatosa, también se ve por ahí a escudero pasando trabajo. Luego se ve a Kaboom tratando de explicar las cosas, diciendo que él es capaz de decirle las cosas que no le gusta, parece que en alfa van a haber problemas, pues no les están funcionando, parece que las estrategias. Hoy van a ir solo los hombres, así que no le pueden echar la culpa, aleja de nada. ¿Qué pasará en este capítulo? Lo cierto es que ya estamos cada vez más cerca de la recta final, y hay varios participantes que se acercan a este tan anhelado título. ¿Quién creen que ganará el día de hoy alfa o beta? Déjenmelo saber en los comentarios, por supuesto, además de eso compartan y den like a este video.